En materia de terrorismo de Estado, Cuba tiene la palabra desde la condición indiscutible de víctima. A partir de 1959, acciones terroristas han costado la vida a más de 3.400 cubanos y han incapacitado a más de 2.000, acciones que en su mayoría fueron organizadas, financiadas o permitidas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Washington toma un asunto tan serio como el terrorismo de Estado para predicar lo que no hace y justificar el mantenimiento de la agresión contra Cuba. Así lo considera la jurista e investigadora Leila Carrillo. Cuba ha sido desde 1959 objeto de distintos actos de terrorismo que van desde voladura del barco en el puerto cubano, la introducción de las plagas, atentados contra barcos, la voladura del avión de cubana de aviación, las provocaciones desde la base ilegal de Guantánamo y toda una serie de actividades de índole subversiva. Una parte de la política estadounidense contra Cuba reside precisamente en el apoyo a la subversión. El pueblo cubano tiene derecho a la paz. El pueblo cubano ha sido víctima durante más de 62 años de, como diría yo, de un acoso consuetudinario con distintas manifestaciones, con distintas etapas y donde la inclusión de Cuba en un espurialista de países patrocinadores del terrorismo no se asienta sobre bases reales. El mundo conoce esa verdad. Los países subdesarrollados y los emergentes han empezado a comprender que el terrorismo se utiliza como elemento contra ellos para, en un momento determinado, unos pocos decidan, basándose en listas espurias, agresiones, cuestionamientos y ahogos. Esos estados víctimas tienen todo el derecho a la paz. Ya existen más de 20 convenciones, resoluciones y reglamentos de los cuales Cuba es firmante de todos ellos mientras Estados Unidos, Israel y otros que participan en actos de terrorismo de Estado no lo han hecho. Cuba condena el financiamiento, el apoyo o la promoción de actos terroristas dirigidos a atentar contra el orden constitucional de otros estados o a difundir mensajes de odio contra culturas o sistemas políticos. Lo dijo Martí y sigue más actual que nunca. Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército.